Bien, Luis Armando Lizama, bendiciones para ustedes, Cecilia, para el dolor del nervio siático, ¿qué me recomiendan? Sinceramente lo mejor ahí que yo conozco es el alfabiotismo, ¿es la verdad Alejandro? ¿No se parece? El alfabiotismo sirve para la osteoartritis, sirve para lo que se les ocurra, para el dolor del carterismo también va a servir para el estrés, para el insomnio y también para prevenir, para estar como en armonía con el cuerpo, es una desintoxicación pero muy profunda, muy buena, se lo recomendamos. Si no conocen a algún alfabiotista en su ciudad, pues llámenos y nosotros le recomendaremos alguno. Zoe, ¿qué es bueno para las varices en la garganta? Nunca había escuchado que hubiera en la garganta, pero bueno, no, no, fíjate que sí, sí, sí he visto, pero nadie se atiende por eso, sí he visto, sí es cierto, pues el té sanguinaria, el té castaño de indias, eso es lo mejor para las varices, al menos lo mejor que yo he visto, es increíble, el cambio con eso es increíble. Sí, y tomar suficiente agua es suficiente, nos referimos a tres litros de agua porque la gente no está acostumbrada a tomar agua y yo he visto como nos dicen en consulta que le recomendaron tomar agua que por lo menos dos litros de agua al día, pero si dos litros es muy poco. Tenemos una paciente, ya sabes de quién hablo, que una señora que cocina muy bien, que tiene varices, ya sabes de quién hablo, ¿no? Y ella se tomó el té, se lo platiqué, ella estaba un poco, no, no, bueno, es de las que nunca quiere al doctor, ya sabes, la que tuvo un problema en la mano hace poquito aquí. Bueno, y le platiqué del té de sanguinaria y de castaño de indias, y me dijo que el castaño, que son unas bolitas muy feas, me dijo, sabe horrible, sí sabe horrible, la verdad, hay que decirle cosas como son, y me dijo, pero me lo tomé dos días y se me quitó el olor de las varices, así, oye, oye, pues qué más quieres, ¿no? Oye, que sabe feo, pues sí, bueno, pues qué quieres que haga, o sea, sabe peor la Coca-Cola y la toman todos los días ustedes, eso sí sabe horrible, o es una porquería, ¿eh? La Coca-Cola, yo no sé quién toma eso, solamente un drogadicto, alguien que se quiere suicidar, o no sé, alguien que está esquizofrénico, ¿quién más va a tomar eso? O sea, alguien que está loco. Si algún té sabe un poco fuerte, amargo, pues agárrenle cariño, nada más pensando que es por su bien, ¿no? Si a los cinco años de edad nos dan algo que sabe feo, pues no nos va a gustar, pero ya a los adultos entendemos que aunque sepa mal, si es para nuestro bien, caray, nos lo podemos tomar, ¿no? Algo que me recomiende para los quistes en los ovarios, también nos comenta Zoe, mira, el té, te voy a recomendar un té para los quistes y para los miomas también, es el té de ruda, romero, el pasote de zorrillo y orégano. Es una cucharada de cada uno en un litro de agua, lo dejas hervir unos 10 minutos y te lo tomas como agua de uso. Vane Gallardo, ¿la nuez de Brasil es seguro su consumo? Sí. Sí. Edgar Gustavo nos manda saludos, ¿qué es bueno para el calambre muscular? Los calambres no se sabe exactamente por qué suceden, que quede muy claro, ¿eh? Ok, me va a decir, no, es por falta de potasio, no, no se sabe. O sea, consumiendo plata no se soluciona fácil eso. Se soluciona normalmente, pero eso no quiere decir que sepamos por qué sea. Ok. ¿Me explico? Ah, sí, sí, sí. No sabemos si es falta de potasio o una combinación de diferentes características. Lo que sí sé es que normal, lo que se sabe es que mejora cuando toma al paciente de electrolitos y el que más funciona es potasio. Pero no está demostrado, ¿sí? O sea, no es falta de potasio, ¿no? Es que no se sabe. Lean cualquier libro de fisiología, el Gaiton, por ejemplo, cualquier libro de fisiopatología, el PORF, cualquiera, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer el paciente es tomar electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, un suero como el que les damos siempre, eso sería lo ideal. Estela Moreno, saludos desde Monterrey. Saludos. Ah, por cierto, ayer entrevistamos en la radio a María Ignacia Trejo, una entrevista maravillosa. ¿Moreno Trejo? Ella. Ajá. Ella. Saludos. A ti se está viendo. Gracias por el testimonio ayer en León, en el radio de León. Estuvo buenísimo el testimonio. Ella toma el cafelágeno, cambia usted en todo su cuerpo, en cuanto a cabello, piel, pero las pestañas, hasta el esposo le decía, oye, ¿te pusiste pestañas postizas? No, es el cafelágeno. Ajá. Y hoy también tuvimos un testimonio de una persona que toma el cafelágeno, que, bueno, también, este, le había ido de maravilla, ¿con un mes de haberlo tomado? Susana, se llama Susana, vive en el centro del país, ella tiene insuficiencia renal desde hace mucho, más de 10 años, y le empezó a crecer el cabello y ya se estaba cayendo, lo tenía muy débil, como, ella usó la frase, como cuando nace un pollo, así, cabello súper delgadito, ya no tiene más grueso, más fuerte, y se le reemplazó el cabello blanco por cabello rubio. Es otra, otra persona que se le está quitando las canas, sí, hasta se le está reemplazando por cabello normal. No todos ven, no todos ven esa mejoría, que hay que aclararlo, ¿no? Pero, ya hay algunos pacientes que hasta las canas se le empiezan a quitar, dolores articulaciones no tenía esta persona, no nos comentó, ¿verdad?, de dolores articulares, pero bueno, es que el cafelágeno ayuda para el cabello, o sea, caída del cabello, y a algunos les está sirviendo para las canas, para la piel, para las uñas, para los huesos y para las articulaciones. Muchas personas padecen de dolores de las rodillas, bueno, esta es una maravilla para esas personas. Seguimos con el Facebook, hola Lupita Jiménez, saludos, Mari Moreno, qué gusto verlos, Blanca Estela, saludos desde San Francisco, California, Rosa, saludos, Julieta Santiago, saludos, Gloria Guerrero, saludos, Elena Gómez, bien, pues varias personas nos están viendo, ¿eh? Elena Gómez, ¿puede dar alergia con el aceite de oliva y limón? No, no, lo que pasa es que al tomar el aceite de oliva y el jugo de limón, a veces se desintoxica tanto las vías respiratorias, que el paciente puede estornudar mucho, sacar flemas, y parece como una alergia, pero no es alergia. ¿Puede pasar eso? Mira, estoy en el Facebook y Guzmán etiquetó a una persona y le dice, mira, Fernando, esto te interesa. Ya con eso ya participa en la rifa para ganarse un colágeno sabor cappuccino. Es lo único que tienen que hacer, en un comentario pongan el nombre de un amigo de Facebook y...